En un tranquilo día en el mundo de Dragon Ball Z, Boan y Videl se encontraron en la ciudad Satán. Aunque su relación comenzó con encuentros casuales y entrenamientos juntos, pronto floreció en algo más profundo. Boan, ahora un estudiante universitario, continuaba con sus estudios mientras mantenía sus habilidades de lucha. Videl, por otro lado, se había convertido en una periodista de renombre. Ambos compartían la pasión por la justicia y la protección del mundo, lo que los acercaba aún más. Un día, mientras investigaba una historia sobre un nuevo grupo de villanos que amenazaba la paz mundial, Videl se encontró en apuros. Boan, al enterarse de la situación, voló rápidamente para ayudarla. Juntos, enfrentaron a los villanos y protegieron la ciudad. Este evento fortaleció su conexión y les hizo darse cuenta de lo mucho que se preocupaban el uno por el otro. A medida que pasaba el tiempo, su relación se profundizaba, y finalmente, Boan le confesó a Videl sus verdaderos sentimientos. A medida que Goan y Videl profundizaban en su relación, enfrentaron nuevos desafíos que pusieron a prueba su amor. Un día, un antiguo enemigo regresó, amenazando consumir al mundo en la oscuridad. Goan y Videl, unidos como pareja, se enfrentaron a esta amenaza juntos. Durante la batalla, Goan descubrió que sus poderes habían crecido gracias al amor que compartía con Videl. Juntos, desataron una increíble sinergia de fuerza y determinación, superando incluso las expectativas de los demás guerreros Z. Con el enemigo derrotado, la tierra una vez más estaba a salvo. Goan y Videl decidieron combinar sus habilidades y conocimientos para ayudar a mantener la paz en el mundo. Goan continuó con sus estudios, pero ahora también enseñaba a jóvenes ayyajines a controlar sus poderes de manera responsable. Videl, por su parte, utilizó sus habilidades periodísticas para difundir la verdad y la justicia. La pareja también enfrentó desafíos más mundanos, como equilibrar sus responsabilidades personales con su deber de proteger la tierra. A través de estas experiencias, su amor creció aún más fuerte. Con el tiempo, Goan y Videl formaron una familia, dándola bienvenida a nuevos guerreros ayyajin a la tierra. Sus hijos heredaron la valentía de sus padres y se convirtieron en una nueva generación de defensores del universo. A medida que Goan y Videl avanzaban en su vida juntos, también se embarcaron en nuevas aventuras que desafiaron sus límites y fortalecieron su vínculo. Un día, recibieron una misteriosa señal de un planeta lejano que pedía ayuda. Sin dudarlo, la pareja se lanzó al espacio, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Descubrieron que el planeta estaba siendo amenazado por un enemigo formidable que buscaba conquistar toda la galaxia. Goan y Videl, respaldados por su amor y determinación, lideraron a un equipo de guerreros de diferentes rincones del universo para enfrentar esta nueva amenaza. La batalla fue intensa y desafiante, pero la conexión especial entre Goan y Videl se convirtió en una fuente de fortaleza para todo el equipo. Después de innumerables desafíos y sacrificios, lograron derrotar al enemigo y devolver la paz al planeta y sus habitantes agradecidos. De regreso en la tierra, Goan y Videl decidieron compartir sus experiencias en un esfuerzo por fomentar la colaboración y la comprensión entre los diferentes planetas. Organizaron conferencias intergalácticas para intercambiar conocimientos y promover la paz en todo el universo. Con el tiempo, su historia de amor trascendió los límites del espacio y se convirtió en una inspiración para muchas civilizaciones. Goan y Videl no sólo eran héroes de la tierra, sino también embajadores de la paz intergaláctica. A medida que envejecían, Goan y Videl se retiraron de las batallas más intensas, pero su legado perduró a través de las generaciones. Sus descendientes continuaron el legado de valentía y compasión, protegiendo la paz en la tierra y más allá. La historia de amor entre Goan y Videl se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad en todo el universo, recordando a todos que, incluso en la vastedad del espacio, el amor puede prevalecer sobre la oscuridad.